se lanzó un nuevo paquete de cartas showtime inspirado en delanteros europeos llegaron las nuevas cartas po de esta semana se sumó un nuevo paquete de cartas de la liga turca y llegó un pack de cartas y entrenador del AC Milan hoy es jueves de eFootballNews se sumaron cuatro nuevos eventos donde podrás ganar 20 mil puntos de experiencia un potenciador 50 monedas y fútbol tres entrenamientos de habilidad 30 mil puntos gp 5 mil 500 puntos y fútbol y seis tratos aventurados suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento todo